Bueno, esto es la oficina de SpaceTube Este es mi puesto de laburo Acá colgamos el pizzerrón, quedó buenísimo Tenemos re linda luz Un besito Un teléfono Una pequeña bacha, tiene una cafetera Gracias Elena, gracias Aku Y gracias Walter por los muebles El palencito, quedó bueno Las platitas están buenas, no? Montenante Seu repito Un saludo